Fuerte, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, quien merece gloria y merece honra, al que no ha perdido ni una sola batalla, al que conoce las estrellas, a cada una la llama por su nombre, al que le dijo al mar ahí detente, a él le aplauso porque él lo merece, vamos. Amado, apláudele al Señor con fuerza, hay una unción aquí fuerte hermano, no hay cielos cerrados aquí, no hay cielos cerrados aquí, no hay cielos cerrados aquí, al amado sea el Señor. En este ambiente poderoso hermano, antes de entrar en materia quisiera agradecer al Señor por este tiempo. También Dios me ha dado muchos privilegios y considero este ser uno de ellos glorioso. Gracias al apóstol Lemus por el voto de confianza, al pastor Carlos. Tengo la oportunidad también de coincidir hoy con mi amigo Barreto, su esposa. Muy contento a quienes ustedes van a escuchar en unos minutos. Le pido por favor que me regale 35 minutos para disertar el pensamiento de Dios para nosotros hoy. Amado, el Señor ama a la gente que está apasionada por el Espíritu Santo. Amado, el Señor me dijo háblales esta palabra porque allí están los apasionados. Escúcheme bien hermano, escúcheme bien. Está el creyente y está el creyente apasionado por Dios. Hay ciertos modelos que Dios les da el privilegio a ciertas personas manejar que no se los da a todo el mundo, pero se los da a los apasionados. Déjeme decírselo en un lenguaje que tal vez usted lo entienda. Desde los días de Juan, el reino de los cielos, sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. Este pero, escúcheme bien que eso es. Este pero pone a los que arrebatan en un grupo elite y aparte. Aleluya. Sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. La gracia está para todos. La salvación está para todos. Pero hay ciertos códigos, hay ciertos modelos espirituales que hacen que el reino de las tinieblas retroceda. Alguien que solamente se les ha otorgado a los que están apasionados por el Espíritu de Dios. Y la pregunta que surge aquí es, ¿Quiénes realmente están apasionados por el Espíritu de Dios? Aleluya. Los que están apasionados. Después de hoy, Dios te va a regalar unos códigos. Dios te va a regalar un mecanismo que vas a estar al frente de muchos. Vas a escuchar algo que no todos escuchan. Vas a ver algo que no todos ven. Vas a manejar algo. Gloria al Señor. Aleluya. Yo tal vez no vine a hablarle a todos, pero hay como 150 de ustedes que se va a formar una revolución en su espíritu. Algo va a detonar dentro de usted que usted jamás, jamás, dije que jamás, jamás, jamás será igual. En ese ambiente poderoso, números capítulo 11. Ayúdame Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies los que están sentados. Busque números capítulo 11. Prepárense para operar en modelos distintos. Diferentes. Que hacen que el mundo de las tinieblas retroceda. Es bueno que usted brinque. Es bueno que usted hable otras lenguas. Aleluya. Pero Dios quiere que la iglesia de hoy sea una iglesia que aprenda a manejar un modelo que hace estremecer el reino de las tinieblas. Números capítulo 11. Versos 24. Y 25. Y por ser esto palabra del Señor. La leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo. Y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube. Y le habló. Y tomó del Espíritu que estaba en él. O sea Moisés. Y lo puso sobre los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu de Moisés. Profetizaron. Y no cesaron. Dios y tu Espíritu no está conmigo. Yo no hago sentido en esta noche. Yo sé que va a ser imposible. Traer esta palabra como tú me la entregaste. Pero ayúdame Dios. A predicarla. Tal cual. Quita todo de mí hasta que quedes solo tú. Ayúdame Dios. A disertar esta palabra con valentía. Con denuedo. Con unción. Y sobre todo dar la correcta interpretación de ella. En el nombre de Jesús. Amén. En ese ambiente de gloria hermano. Siéntese. Ahora empiezan los 35 minutos. Les decía hermano. Que existen. Ciertas dimensiones que no todo el mundo las alcanza. Aunque esto para algunos. Le parece injusto. Pero hay ciertas. Bendiciones. Revelaciones. Que están en una altura. Donde pocos las alcanzan. Jesucristo en una ocasión. Le preguntó a todos los discípulos. Quienes dicen los hombres que soy yo. Y ellos comenzaron a decir. Lo que se escuchaba. Por ahí. Algunos dicen. Que un espíritu de algún profeta reencarnó en ti. Y Jesucristo le dice. Quienes dicen ustedes. Quien soy yo. Cristo quería saber. Si sus discípulos. Se habían mezclado con la opinión. Que la gente decía por ahí. Porque hoy la gente va a tratar. De que usted. Predique un Cristo que ellos quieren. Y no el que dice la Biblia. Entonces el Cristo quería asegurarse. Que sus discípulos. Que tenían la responsabilidad. De hablar de él. Su opinión no subiese. No estaba diluida. Con el grupo. Común. Y sale Pedro y dice. Tú eres el hijo de Dios. A todos se les hizo la misma pregunta. Pero solo Pedro subió a un nivel. Donde Dios habla con los hombres. Solo Pedro subió. A una habitación. Donde Dios muestra secretos. Pues entonces esto sugiere. Y es indicativo. De que hay ciertas revelaciones. Que Dios no se la da a todo el mundo. Así que usted tiene que aprender. Donde está. En sincronizarse. Y buscar que es lo que Dios está hablando. Ok. Solamente los apasionados. Llegan a ciertas dimensiones. El pueblo apasionado por Dios. O por el Espíritu Santo. Les decía que Dios les ayuda. O les da el privilegio de manejar. Ciertos modelos espirituales. Que hacen que ciertos sistemas diabólicos. Se rompan. Por ejemplo. Si me permite. Retroceder un poco. Hay un hombre llamado Abraham. Alguien diga Abraham. Dios le da a Abraham. Un sistema. Y un modelo. Para romper. Y hacer retroceder. Un sistema diabólico. Que existía en el tiempo de Abraham. Dios le dice a Abraham. Sal de Babilonia. Y vete a la tierra. Que yo te voy a mostrar. Él no tenía ni idea. Para donde Dios lo estaba enviando. Pero salió de Ur de los Caldeos. Hacia la tierra. Donde Dios lo enviaba. Ahora Abraham no iba solo. Abraham iba con su esposa Sara ahí. Y su esposa era estéril. Grite conmigo estéril. O sea. Sara. No podía dar a luz. Pero escuche bien esto. La razón que Dios. Había cerrado el vientre de Sara. Era que Sara. Y Abraham. Vivían en un sistema. Babilónico. Entonces Dios cerró. El vientre de Sara. Porque Sara. No podía dar a luz. La promesa. En un lugar. Que estaba bajo un sistema diabólico. Entonces Dios le cierra. El vientre a Sara. Hasta que la desconecta. Del sistema que había allí. En Babilonia. Había un sistema. Que se conocía. El sistema sodomico. De sodomico morra. Pues entonces. Dios a propósito. Sígame por favor. La hace estéril. Porque Dios dice. Tú no vas a dar a luz. Mi promesa. En un sistema. Que va a reclamar la promesa. Se lo voy a decir en español. Hay cosas que Dios. No te las va a permitir. Que tú. Las dé a luz. Porque Dios. Tiene que desconectarte. De dos o tres. Que una vez. Usted dé a luz. Van a hacer un reclamo. En eso. Que Dios te dio. Y hay veces. Que no es que Dios. No quiere que. No es que Dios. Se olvidó de la promesa. Es que Dios dice. Vete al lugar. Donde yo te voy a enviar. Aunque usted no sepa. Si a dónde va. Pero allí. Voy a hacer. Que deja luz. Algo que yo. Yo no sé. A quién yo vine a hablarle. Pero la promesa. Está. Lo que pasa. Es que Dios. Tiene que desconectarte. De un sistema. Entonces Dios. Cierra su vientre. Y luego. Cuando la lleva. Al lugar de la promesa. Entonces. Dios dice. Voy a abrir tu vientre. Y a veces. Nosotros nos vemos. Que no estamos produciendo. Pero. Yo quiero que usted. Mire a la persona. Que está al lado. Y dígale. La promesa. Sigue en tu vientre. Dios está esperando. Desconectarte. De dos o tres. Sígame. 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 Cuando Abraham. Sale de ese sistema. Sodómico. Al lugar de la promesa. El enemigo. El enemigo está viendo. Que Dios los está desconectando. Usted sabe. Esta historia. Mejor que yo. Y cuando llegan. Al lugar de la promesa. De repente. Viene una hambruna. Ahora vemos a Abraham. Y a Sara. Huyendo. A Egipto. Mira lo que. Lo que hace el diablo. Dios los está desconectando. De un sistema. Y el diablo. Comienza a traer. A traer un movimiento. Que los empuja a ellos. A moverse. A otro sistema diabólico. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Ahora hay una hambruna. Aleluya. Y ellos tienen que ir. A Egipto. Aleluya. Y el diablo. Está viendo. Que Dios los desconectó. De Babilonia. Y ahora quiere. Conectarlo con Egipto. Y allí en Egipto. Por poco. El sistema. De Faraón. Se acuesta. Con la mujer. Que está cargando. El vientre. Donde está la promesa. Sí. 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 Síganme. Porque el diablo. Quería diluir. Y mezclar. La gente. Que está aportando. Algo de Dios. Aleluya. Aquí vamos. Y si no fue hasta Dios. Si hubiese. Si Dios no se le hubiese. Aparecido a Faraón. Y le dijo. No te atrevas. A acostarte con ella. Porque te mato. Escúcheme bien. Déjeme abrir un paréntesis aquí. Hay gente. Que son tan importantes. En el reino de Dios. Y juegan un papel. Tan importante. Que Dios mismo. Se le va a parar. Al frente al diablo. Y le va a decir. No lo toques. No la toques. Porque te mato. Ese es un vientre ungido. Yo quiero que usted. Corra donde alguien. Y le diga. Tú tienes un vientre ungido. Corre. Corre donde alguien. Y dile. Tú tienes un vientre ungido. Dios mismo. Se le va a parar. Al frente. Aquellos que quieren parar. Una semilla. De un sistema diabólico. Y va a pelear por ti. Dije que Dios mismo. Se le va a poner de frente. A todo. Oh. Oh. Re. Me. Chama. Dios se le aparece. A Faraón. Y le dice. Te mato. Si la toca. Entonces. Como el diablo. No pudo conectar. Sígame. Como el diablo. No pudo conectar. A Sara. Con el sistema de Egipto. Ahí vienen. Y traen agar. Otra egipcia. Porque el diablo. Que quiere es dañar. Tenga cuidado con quien usted se conecta. Analiza bien cuál es el comportamiento de la persona que tú llamas amigo. Que puede ser que se estén moviendo. De una manera que viene en contra de lo que. De lo que Dios quiere hacer. Créame. Y usted no lo ve. Pero Dios tiene planes contigo. Usted no es el único que tiene planes con usted. Dios dijo. Yo sé los planes que tengo contigo. Planes de bien. Y no de mal. Dios ha venido. Dios ha venido guardándote. No insistas en conectarte. Con gente que está operando bajo un sistema. Fuera de la voluntad de Dios. Ahora traen agar. Porque Egipto ahora quiere. Dividir la bendición. Si usted ve algún movimiento raro. Con quienes ustedes se asocian. Es tiempo de darle delete a dos o tres de tu vida. Porque vienen a diluir algo que Dios puso ahí en ti. Le dije. Que cuando Dios saca a Abraham. De Babilonia. Lo sacó. Porque lo escogió para romper un sistema. Este hombre estaba llamado. Para romper un sistema diabólico. Y el diablo estaba empeñado. En mezclar la semilla. Ese sistema. De Sodoma. Dios quería ponerle. Fin. Porque. Síganme por favor. El sistema de Sodoma y Gomorra. Era un sistema que estaba en contra. De la generación que venía. El sistema. De Sodoma y Gomorra. Estaba en contra de la reproducción. En el sistema Sodomico. Se estaban yendo. Contra la naturaleza de Dios. La intención de Dios era. Que el que portaba semillas. Lo pusiera. En un terreno donde se podía producir. Pero Sodoma. Estaba poniendo la semilla. En un terreno donde no podía producirse. O reproducirse. No voy a abundar ahí. Porque no quiero ofender a nadie. Pero hombre con hombre. No se reproducen. Mujer con mujer. No se reproducen. Y Sodoma estaba en contra. De la generación que venía. Y quería detener una generación. Apasionada por Dios. Y por eso Dios estaba levantando. A Abraham. Y sacándolo de ese sistema. Yo puedo ser sincero aquí. Pastor Carlos. Yo puedo abrir un paréntesis aquí. Porque el sistema de Sodoma. Te ofrece placer. Pero no transformación. Te ofrece placer. Pero no hay fruto. Y hoy nuestras iglesias. Lo voy a decir sin pedir permiso. Hoy nuestras iglesias. Te ofrecen placer. Pero no hay transformación ahí. Hace falta una iglesia. ¿Dónde están los apasionados? Ya estamos apasionados por Dios. Iglesias que te ofrecen placer. Pero no hay transformación. La gente le dura el gozo. El tiempo que dura el culto. Pero Dios está levantando. Una raza diferente. Una cultura diferente. Una gente. Muchas iglesias. Han adoptado un sistema. Que esteriliza. Que castra. Que detiene crecimiento. Produce placer. Pero no cambio. La gente se goza. Pero no es transformada. Pero Dios. Está levantando. Una gente apasionada. Que va a operar. Bajo el gobierno de Dios. Porque de la única manera. Que los sistemas satánicos. Se rompen. Es cuando una iglesia. Opera. Bajo el gobierno genuino de Dios. Y hay una unción. Que está cayendo sobre ti. Que Dios te la dio. Para que manejes. Como debes manejar. Este modelo del reino de Dios. Para que retrocedan. Atrás los altares del diablo. Atrás la brujería. Dentro de la iglesia. Atrás el sensacionalismo. Aleluya. El Señor. Perdone mi sinceridad. Atrás todos los moveres. Que traen placer. Pero no transformación. Queremos cambio. Queremos regeneración. Queremos salir de aquí. Con algo que me haya transformado. La manera de caminar. Y tú tienes la unción. Ay Dios mío. Siento detenerme aquí un momento. Dios te dio la unción. Para remover. La muerte prematura de tu casa. Para remover el espíritu de cáncer. La unción está en ti. Para echar fuera la enfermedad. La unción está en ti. Para echar fuera los demonios. La unción está en ti. Para remover. Dile a dos personas. Remueve ese sistema. Remuévelo. Hay un fuego diferente. En los que son apasionados. Por el espíritu de Dios. El que se mueve. Y es apasionado por Dios. Sabe llamar las cosas. Que no son. Como si fuesen. No piense que no lo vas a lograr. Los apasionados van a lograrlo. Aleluya. Aleluya. Una vez usted. Este bajo el sistema de Dios. Todas las cosas son posibles. Esa autoridad te pertenece. Dile a alguien. Esa autoridad te pertenece. Jesús dijo a sus discípulos. Le doy potestad. Escuche, 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 escuche. Ven, 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 venga. Venga. Escuche los detalles de la Biblia. Jesús dice. Les doy potestad. Sobre todo poder del enemigo. Escuche bien. Escúcheme. El enemigo tiene poder. Pero yo le estoy dando potestad. Sobre todo poder que tiene el enemigo. Y dice. No os dañará. Dios le está diciendo a la iglesia. En el Nuevo Testamento. A la iglesia apasionada por Dios. El sistema del diablo. No la puede dañar. No la puede dañar. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y se harán. Ollarán serpientes. Y si me vieron cosas mortíferas. Los harán yo. Esto se. Siéntese hermano. Me queda media hora. Dios estaba intentando romper un sistema. Dígale. Dios te está usando para romper un sistema. Ahora de este hombre. Llamado Abraham. Nace una nación. Vamos a acelerar un poco en el bosque. Nace una nación. Que Dios dice que iba a estar 400 años. Esclava. Y así mismo fue. 400 años en esclavitud. Perdieron su adoración al Dios verdadero. Esta gente lo único que hablaba. Era un tema en común. Y era la esclavitud. Habían perdido la identidad. Perdido su religión. La esclavitud. La esclavitud. Te dobla. Y el pueblo de Israel estaba. Doblado emocionalmente. Doblado espiritualmente. Bajo un sistema. Bajo un sistema. Hasta que alguien oró. Y le pidió a Dios. Y mientras el pueblo. Le pedía a Dios. Dios hablaba con la respuesta. Ahora escuche. Moisés. A mí me emociona mucho. Pastor Carlos. Del vientre donde nace Moisés. Moisés viene de un vientre impresionante. Moisés viene de un vientre. De Jocabet. Que todo lo que paría esta mujer. Era algo grande. Su primera hija. Era Miriam. María. La adoradora de Israel. Cae embarazada otra vez. Y da a luz a Arón. Este era tremendo vientre. El sacerdote de Israel. Y cuando Israel. Tenía 390 años de esclavitud. Cuando tenía 390 años de esclavitud. Jocabet está embarazada. Pero ella sentía que su vientre. Este embarazo era distinto. Ella ya había parido dos grandes. Sígame. Ella ya había dado a luz dos grandes. Pero dice. Este tercero es más grande que los primeros dos. Porque hace falta alguien grande. Para romper un sistema grande. Hace falta alguien diferente. Por eso es que usted nunca clickeó. Por eso usted nunca lo aceptaron. Por eso la gente le daba de codo a usted. Por eso nadie quería almorzar contigo en la escuela. Se supone que la gente te diera. Se supone que tú. La gente te diera de codo. Es que eres diferente. Porque Dios tiene algo. Con razón la gente no te quería. Con razón la gente no te aplaudía. Al, 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 al. You were meant to be different. You were meant not to fit in. Ella decía. Siéntese hermano. Ella decía. Esto es un embarazo diferente. Y escondió el embarazo. Usted no ha llegado todavía. Dije que ella sintió. Que lo que estaba cargando. Era diferente. Y por ser diferente. Tuvo que esconder el embarazo. Alguna vez usted. Usted ha cargado algo grande de Dios. Y tiene que esconderlo. Porque si usted lo dice. La gente no te va a entender. Yo me voy a tomar dos minutos más. Adicionales. Pastor Israel. Yo no sé si tú conoces este detalle de mí. Yo nací de 14 libras y 27 pulgadas. Y mi mamá me pujó. Fue. Fue. No, no. Mire, pastora. Cuando mi papá llegó. Al hospital. El ginecólogo dijo. Póngale en una mochila y envíelo ya a primer grado. Porque esto nace eso. Literal. Send him. Send this guy to first grade. De cinco embarazos. Yo soy el número cuatro. Fui. El más grande. Fui. El más vergüenza que le traje a mi mamá. El más travieso. El que nadie quería. Pero tengo que decir. Que soy el único pastor. Soy el único que voy a las naciones. Te voy a decir por qué tú fuiste el dolor de cabeza de la casa. Porque sobre ti está la gloria de Dios. Sobre ti está. Eso es. Yo vengo a hablarle a esas madres. Que tienen un muchachito que le da dolor de cabeza. La próxima vez que te den deseo de golpearle. Dile. Ven acá profeta de Dios. Ven acá pastor. Ese que te trae vergüenza. Ese es el que carga la gloria. Yo vine aquí a traerte claridad. ¿Por qué fuiste marginado? Porque hay gloria sobre ti Porque fuiste violado Porque hay gloria sobre ti Porque fuiste abandonado Déjame Déjame terminar esta cuestión Jocabé sentía Que ese embarazo de Moisés Era diferente A pesar de que ella ya había cargado Dos grandes En Dios Síguelo ahí Escondiendo El embarazo No por nada malo Escondiendo el embarazo Por algo bueno ¿Por qué? Porque había Una ley En ese tiempo Que los próximos que nacieran varones Eran arrancados De los brazos de la madre Y los lanzaban al río Nilo Y ahí estaba Jocabé Diciendo yo no puedo permitir Que el sistema de faraón Le ponga las manos A lo que yo sé Que es grande Y ella estaba Y ella estaba Escondiendo Su embarazo Hasta que llegó el día De dar la luz No había No había No había Las que ayudan Al embarazo No habían parteras Porque ellas no podían Ella estaba escondiendo Por nueve meses Las veces que le daban Auncia Tenía que Tregarse el vómito Ella no podía Dar ni una sola señal De que De que estaba embarazada Esto le está hablando A alguien Esto está llegando En el corazón A alguien Nine months She's hiding What she knows Is God's giving So llegó el día De dar la luz En su casa Tuvo que pasar el dolor Sola Alguna vez Usted ha pasado dolores Solo Y ella está Diciéndole Aarón Mira esa puerta María Ve la aquella puerta Yo voy A parir Lo que Dios me dio Con mucho dolor Dios me trajo aquí Para decir De algunos de ustedes Vas a tener que parir Solo Pero lo que te dio Va a salir Va a pasar mucho dolor Pero lo que te dio Va a salir Te va a costar mucho Pero Dios te dice así Hoy Lo escogí Para romper Un sistema Y ella Y ella Y ella da luz A Moisés Y si usted lee El libro de Hebreo La Biblia dice En el libro de Hebreo Que por fe Jocabel Jocabel Escondió a Moisés Tres meses Escucha Jocabel Hizo un boquete En la tierra Para esconder El bebé Grande Que ella tenía Porque ese bebé Venía a romper Un sistema Ese era el bebé Que venía a romper Cuatrocientos años De un sistema Diabólico Sígame Estoy ayudando A alguien Tres meses Escondido En niños Debajo de la tierra Tapando de la boca A Moisés Para que no llorara No podían decir nada Después de los tres meses Tomó fe Para esconderlo Gracias Espíritu Santo Señor me dijo Me dijo que le repita Que tomó fe Para esconderlo Tomó fe Gracias Ayúdame a predicar Pastora Hay temporadas Donde Dios te esconde Y tú tienes que tener fe Cuando Dios te está escondiendo Nunca salgas Antes de tiempo Nunca salgas Antes de tiempo Es letal Quedarse mucho tiempo Y es letal Salir antes de tiempo Y ahí Escondido Jocabé Decide Sacar a Moisés Y dice que lo puso En una canasta Sígame 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 Yo sé que hay una unción Aquí fuerte Puso A Moisés En una canasta Donde lo puso En el mismo río Donde Faraón Los lanzaba Para que se los comieran Los lagartos Pero como Dios Tiene todo orquestrado Como la visita De Israel Y yo aquí Porque esto Fue un virazón De Dios Yo estoy convencido Que cuando Israel Termine De traer Lo que Dios Le dé Hay un sistema En el mundo espiritual Que se va A podrir No se va a romper Porque si se rompe El diablo Puede repararlo Otra vez Pero si se pudre Entonces Ponen A Moisés En el río Y más abajo Está la hija De Faraón Bañándose Dios tenía Que ingenuárselas Ingeniárselas Con Moisés Porque Moisés Era el muchacho Del llamado Y Dios Tenía que Así como el diablo Estaba poniendo Unas cosas En movimiento Dios Se las estaba Ingeniando También Síganme por favor Porque a Dios Porque a Dios No se le escapa Ni una Y a contrario De lo que te dicen Por ahí Que la hija De Faraón Estaba en esos Días del mes Y se estaba Bañando No Escuche bien En el río Nilo Se pensaba Que vivía El dios De la fertilidad Y las hijas De Faraón Eran estériles Y no podían Darles Nietos A Faraón Que heredaran El trono Y la hija De Faraón Se está Bañando Haciendo Un ritual Pidiendo Que el dios De la fertilidad Le regale Un hijo Cuando ella Se sumerge Se levanta Ella ve Que una canasta Viene Pero lo grande De todo esto Era que el río Venía bajando Pero la canasta Venía en contra De la corriente Para donde estaba Ella Y ella dijo Que es esto Que viene En contra De la corriente Y cuando abrió La canasta Que vio Un niño hebreo Dijo Los dioses Me respondieron Dios Ingeniándosela Ustedes Que llevan Toda la vida En contra De la corriente Corriente En contra De la corriente Eso tiene Un propósito La vida No ha sido fácil Eso tiene Un propósito Los abandonos Las lágrimas Todo el tiempo Vienes en contra De la corriente Y la hermana Le dice Bota a ese muchacho Tú no ves Que tienes ropa Hebrea Y es un bebé Que está circuncidado Ella dijo Esto fue el regalo Que me trajeron Y cogió Cogió la canasta La agarró Y se la tiró Allí El palacio A faraón Le dijo Los dioses Me respondieron Dios Se las ingenua Dios Metió A Moisés En el mismo río Donde morían Los otros bebés Ahora Moisés Está En el palacio Que había ordenado Su muerte En un principio Ahora Moisés Está En el palacio Agarrando La mejor Educación Posible Porque los esclavos No podían ser educados Pero ya Moisés No era esclavo Miriam La hermana Estaba viendo Todo lo que estaba pasando Y fue corriendo La de ese faraón Y le dijo Te voy a sugerir algo ¿Por qué no buscamos Una mujer Que te ayude A criar a ese muchacho? Y le dijo Ve y búscala Y Miriam Salió corriendo Donde la mamá Y le dijo Mami Pusiste a Moisés En las aguas Y Dios No los devolvió La hija de faraón Le dijo Críame a este muchacho Y el año que viene Te va a dar un sueldo No solamente Dios le devolvió A Moisés Ahora le están pagando Dios Ingeniándosela Porque tenía Alguien Que iba a romper Un sistema Ahora no solamente Moisés Está en el palacio Agarrando La mejor educación Ahora Moisés Está con su mamá Y su mamá Está adaptando El bebé No pierda este detalle No pierda este detalle Porque no solamente Está recibiendo La mejor educación Está recibiendo La mejor nutrición También Dios Ingeniándosela Porque en Moisés Había un gran libertad Y para acelerar 40 años Moisés estaba En el palacio Recibió La mejor educación Después Moisés Va al desierto Y en el desierto Estuvo 40 años También A los 80 años Moisés Ve un árbol Que está encendido En llamas Pero no se consume Cuando él se acerca Al árbol Escucha una voz Que le dice Quita las sandalias De tus pies Porque el lugar Que pisa es santo Esto quiere decir Moisés Tú llevas 80 años Corriendo Porque no conoces Tu identidad Quítate las sandalias Porque nadie Corre descalzo Moisés Era muy egipcio Para ser hebreo Y muy hebreo Para ser egipcio De hecho En una ocasión Vi un egipcio Peleando con un hebreo Y dice Que mató al egipcio Porque la batalla Que él estaba mirando Por fuera Era la batalla Que él tenía por dentro Un egipcio Y un hebreo Peleándose Pero la verdadera identidad Salió a flote Murió el egipcio Ahora Moisés A los 80 años Recibe este llamado Te escogí Y te procesé 80 años Y usted lleva Peleando con Dios Porque llevas Un año En esa prueba Seis meses En esa prueba Por algo es que Te están procesando Tanto Porque es grande El trabajo Es más Yo me atrevo a decir Mientras más fuerte El proceso Más grande El trabajo Voy sacando El tren de aterrizaje Ya voy a terminar Moisés Al fin Dice que sí A Dios Ahora Moisés Es pastor Es pastor De más de dos millones De personas Por eso es que Dios procesó Este hombre 80 años Porque el pastorado Que le tenía Moisés No era fácil Dos millones De personas Cruzando Y en una Dios habla Moisés Habla con Dios Y le dice Tú sabes Que Dios Este sistema Es fuerte Yo necesito Ayuda Y Dios Habla con Moisés Ya terminé Y le dijo Escógete a 70 hombres Mira el detalle Escógete a 70 hombres Que tú conoces No que te conozcan A ti Moisés Que tú Esto quiere decir 70 hombres Que hayan pasado El examen Del tiempo 70 hombres Que llevan contigo Suficiente tiempo Para tú decir Que tú los conoces Y para demostrar Su lealtad Y su fidelidad No se crea Que usted va a venir aquí Y mañana Lo van a poner líder Usted tiene que pasar El examen Del tiempo Moisés Escógete a 70 hombres Que han visto Tu parte más baja Y tu momento más bajo Y con todo y eso Te respetan Que te han visto llorar Y con todo y eso Saben que tú eres Un hombre de Dios 70 hombres Que tú conoces 70 ancianos Ancianos Y despiértalos Mañana por la mañana Ajá Y reúnemelos En el tabernáculo En el tabernáculo En el tabernáculo En el tabernáculo